La celda Y ahora vamos a bailar La danza en Coyote sin parar Con un brinquito para allá Y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar Como el Coyote que va a cazar Agarra su presa y a gozar Y arriba la sierra, primo Y ahora vamos a bailar La danza en Coyote sin parar Con un brinquito para allá Y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar Como el Coyote que va a cazar Agarra su presa y a gozar Que ha habido Dani Fendré Que seguen los cueros con payas Hasta Coahuila Y ahora vamos a bailar La danza en Coyote sin parar Con un brinquito para allá Y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar Como el Coyote que va a cazar Agarra su presa y a gozar ¡Hasta Coahuila! ¡Hasta coahuila α, freakinell! ¡Hasta coahuila a Tuca! Agarra su presa y a gozar Y por lo años te va a cazar Gracias.